Aprendo en casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! ¡Hola, hola! Muy buenas tardes niños y niñas del primero y segundo grado de primaria, padres y madres de familia, con ustedes la profesora de Olivet Acosta Copio, nuevamente juntos para disfrutar de otra maravillosa aventura de aprendizaje del área de comunicación en este programa radial de Aprendo en Casa. Niños y niñas, para iniciar el desarrollo de las actividades deben encontrarse ubicados en el espacio de casa para trabajar. Tengan en la mesa los siguientes materiales. Las hojas con las producciones realizadas en las sesiones de este mes de junio de las áreas de comunicación, matemática, personal social y ciencia y tecnología. También un álbum de fotos o un libro o cuaderno de autoaprendizaje. Vamos, organicen todos los materiales cerca a ustedes o en su mesa de trabajo. ¡Ah! Y para tener un buen trabajo y cuidar nuestra salud, las manitos deben estar bien lavadas. ¡Estamos listos! Queridos niños y niñas del primero y segundo grado de primaria, ya estamos culminando el mes de junio y recordemos información importante desarrolladas en las sesiones de aprendizaje. ¿Recuerdan el nombre de la experiencia de aprendizaje de este mes de junio? ¡Bien! ¡Fortaleciendo nuestra convivencia en el hogar! ¿Y qué estamos elaborando en esta experiencia? ¿Recuerdan? ¡Muy bien! ¡Un álbum de la convivencia familiar! Y ahora, expresen con sus propias palabras. ¿Qué significa convivencia familiar? Imagino que ya tienen la respuesta. Escuchen. Convivencia familiar es el ambiente de respeto, tolerancia que se da entre los miembros de una familia. Al compartir un espacio, las costumbres, normas y sus experiencias. ¡Bien niños y niñas! ¡Adivinen! ¿Qué sesión creen que vamos a desarrollar el día de hoy? ¡Correcto! Hoy vamos a elaborar el álbum de convivencia familiar. ¿Y saben cómo vamos a lograr este reto? ¡Escuchen! Lo vamos a hacer siguiendo los tres pasos para escribir. ¿Lo recuerdan? Escuchen con atención. Pensando cómo queremos que sea el álbum. Organizando las producciones elaboradas en las sesiones de aprendizaje de las áreas de comunicación, matemática y ciencia y tecnología. Escribiendo como pensamos. Y revisando el escrito de acuerdo al propósito del texto. ¿Preparados para lograr este reto? ¡Genial! Iniciemos esta maravillosa aventura de aprendizajes. Estimados niños y niñas, en la primera sesión del mes de junio, dialogamos sobre el álbum. Planificamos el contenido a elaborar. Y dijimos que un álbum es como un libro o cuaderno donde se reúnen o se coleccionan escritos breves, dibujos, figuritas o fotos. Que luego nos sirve de hermosos recuerdos para compartir historias y experiencias. ¿Recuerdan lo que hicieron para escribir la historia y la anécdota en las sesiones anteriores de comunicación? Ah, tuvieron que escuchar la historia de Danji María y la anécdota de Alexis. Luego, identificaron que tiene un título, tiene un inicio, desarrollo y un final. Del mismo modo, para elaborar el álbum, vamos a conocer cómo está organizado y qué partes tiene un álbum. Vamos a descubrir juntos. Ten a la mano un álbum y si no lo tienes, coge el libro o cuaderno de autoaprendizaje que tienes cerca de ti. Antes, inviten a un familiar para que los acompañe. Ahora, observa el libro o cuaderno de autoaprendizaje que tienes en la mano. ¿Ves que tiene imágenes? Letras. Alguien dijo, es la carátula. Así es. Es la tapa que protege a las páginas del libro o del cuaderno de autoaprendizaje. Por allí escucho una vocecita que dice, ¡Tiene un nombre! ¡Así es! Por lo general, la carátula tiene el nombre del autor y el título de la obra. Ahora, observa por dentro y expresa lo que ves. ¡Tiene muchas o pocas páginas! Todo eso es el contenido. Observa y expresa lo que encuentras en la segunda o tercera página. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Alguien dijo por allí. ¡Índice! ¡Muy bien, niños y niñas! Aunque no todo álbum tiene índice. ¿Y qué creen que es el índice? ¡Observe y díganlo! ¡Escuchen mi respuesta! El índice es un listado de frases que son los nombres o títulos del contenido. Y va acompañado de números que indica el número de página. Ahora, llegamos a la última hoja del libro o del álbum. Observen, ¿cómo es? Esa hoja es la contratapa. De igual manera como la carátula, protege a todas las páginas del libro o del álbum. ¡Bien, niños y niñas! Así logramos conocer cómo es un álbum para poder elaborar. Entonces, ¿el álbum tiene carátula o tapa? ¿Tiene un nombre? ¿Tiene índice? Luego va todo el contenido y al final la contratapa del álbum. Recordemos que el álbum se viene elaborando durante todo el mes de junio porque ya tiene un nombre. El álbum de la convivencia familiar. Asimismo, el contenido se ha realizado en las sesiones de personal social, matemática, comunicación y ciencia y tecnología. Para lograr el propósito de hoy, vamos a seguir los tres pasos para escribir. ¿Lo recuerdan? ¡Bien! Empecemos con el paso uno. Pensamos lo que queremos escribir. Los niños y niñas del primer grado pidan al familiar que los acompaña a tomar nota de las respuestas a estas preguntas. Atentos. Primera pregunta. ¿Para qué vamos a elaborar el álbum? Repito. ¿Para qué vamos a elaborar el álbum? A pensar. ¡Bien! Vamos a elaborar el álbum para compartir nuestras experiencias sobre la convivencia familiar. Segunda pregunta. ¿A quién vamos a escribir? Repito. ¿A quién vamos a escribir? ¡Muy bien! ¡A la familia! ¡Vamos a escribir para la familia! Tercera pregunta. ¿Qué vamos a escribir en el álbum? Repito. ¿Qué vamos a escribir en el álbum? ¡Correcto! Escuchen mi respuesta. Vamos a escribir el índice del álbum. Es decir, el nombre de todas las producciones realizadas en personal social, comunicación, matemática, ciencia y tecnología. ¡Muy bien, niños y niñas! Concluimos el paso uno. Y vamos al paso dos. ¿Qué continúa? ¡Claro que sí! Ahora escribimos lo que pensamos. Entonces, vamos a escribir el índice del álbum. Es decir, el nombre de las producciones realizadas en personal social, comunicación, matemática, ciencia y tecnología que en este momento tienen cerca a ustedes. Y recuerden, escribir la letra inicial con mayúscula y al finalizar, colocar el punto. Los niños y niñas de primer grado pidan apoyo a un familiar tomar nota de lo siguiente. ¡Atentos! En una hoja bon o cuaderno, escriban la palabra índice en la parte superior. empecemos con los trabajos de personal social. Ubica la hoja de trabajo donde dibujaste las costumbres de la familia. Uno que no ayuda y otro que ayuda a la convivencia. Este trabajo lo realizaste en la primera sesión de personal social. Vamos a buscar. ¡Ya lo tienes! El nombre de este trabajo es Las costumbres de mi familia. Escribe las costumbres de mi familia. Recuerda escribirlo a continuación de la palabra índice. Vayamos con lo siguiente. Encuentren el dibujo del valor de respeto y tolerancia. Este trabajo fue realizado en la sesión dos de personal social. Vamos a buscar. Muy bien, ya lo tienes. El nombre de este trabajo es Así nos respetamos en mi familia. Tomen nota en el índice. Así nos respetamos en mi familia. Continuemos. En la sesión cuatro van a realizar una actividad que tiene el nombre de Mis mejores acciones para convivir en mi familia. A escribir en el índice. Escuchen. Mis mejores acciones para convivir en mi familia. Ahora continuemos con los trabajos de comunicación. Encuentren la historia que escribieron de las acciones que ayudan a vivir en armonía en el hogar. Esa historia lo escribieron en la sesión dos. A buscar. Y el nombre es Mi historia familiar. Escriban en el índice. Mi historia familiar. Siguiente. Ubiquen la anécdota escrita sobre las actividades domésticas en el hogar realizada en la sesión tres. Vamos a buscar. Lo encontraste y el nombre es Mi anécdota favorita. Escriban en el índice. Mi anécdota favorita. Muy bien. Ahora continuemos con los trabajos de matemática. Encuentren el dibujo de las actividades y el tiempo que demoran en realizar en la familia. Y lo realizaron en la sesión dos. A buscar. Ya lo tienen. El nombre de este dibujo es un tiempo para mis actividades con la familia. Escriban en el índice. Un tiempo para mis actividades con la familia. Y en la sesión cuatro, el nombre de la actividad a realizar es Mis actividades frecuentes con la familia. Escriban en el índice Mis actividades frecuente con la familia. Y vamos con los trabajos de ciencia y tecnología. Ubiquen el trabajo realizado sobre la separación de residuos sólidos para mejorar la calidad de vida familiar. Fue realizado en la primera sesión. Ubíquenlo. El nombre es Separamos los residuos para vivir mejor. Escriban en el índice Separamos los residuos para vivir mejor. Y ahora en la segunda sesión de ciencia dibujaron acciones para reciclar y reutilizar residuos como una buena práctica familiar. Ubiquen Y el nombre de este trabajo es Reciclamos y reutilizamos los residuos en familia. Escriban en el índice Reciclamos y reutilizamos los residuos en familia. En la tercera sesión de ciencia dibujaron y escribieron el compost para aprovechar los residuos en la familia. Encuéntrenlo. Y el nombre de esta actividad es Describimos la elaboración del compost. Escriban en el índice Describimos la elaboración del compost. Y en la segunda sesión el nombre de la actividad a realizar será Elaboramos un objeto para nuestro hogar. Escriban en el índice Elaboramos un objeto para nuestro hogar. Muy bien niños y niñas y vamos con el paso tres. Revisamos lo que escribimos. Observen el índice que tienen escrito y escuchen la lectura que haré para revisar el estado de nombres del contenido. Índice Las costumbres de mi familia. Así nos respetamos en mi familia. Mis mejores acciones para convivir en mi familia. Mi historia familiar. Mi anécdota favorita. Un tiempo para mis actividades con la familia. Mis actividades frecuentes con la familia. Separamos los residuos para vivir mejor. Reciclamos y reutilizamos los residuos en familia. Describimos la elaboración del compost. Elaboramos un objeto para nuestro hogar. Repito Índice Las costumbres de mi familia. Así nos respetamos en mi familia. Mis mejores acciones para convivir en mi familia. Mi historia familiar. Mi anécdota favorita. Un tiempo para mis actividades con la familia. Mis actividades frecuentes con la familia. Separamos los residuos para vivir mejor. reciclamos y reutilizamos los residuos en familia. Describimos la elaboración del compost. Elaboramos un objeto para nuestro hogar. Ahora respondan a estas preguntas. ¿El escrito se entiende? ¿Hicieron uso de la letra inicial con mayúscula y colocaron el punto final? Si no lo lograste debes mejorar el escrito y si todo está bien entonces ya tienes el primer borrador del índice que lo ubicarás al inicio de tu álbum te ayudará a ordenar los contenidos de tu álbum. Niños y niñas ¿Qué partes del álbum aún falta realizar? Recordemos que falta la carátula y la contratapa del álbum es decir lo que protege a las páginas del álbum y también ubicar el contenido esto será la actividad a realizar al concluir el programa con el apoyo de la familia y para lograrlo toma nota de estas indicaciones para la carátula y la contratapa del álbum elige el material tomando en cuenta el tamaño de las hojas de trabajo utiliza el material que tengas en casa de manera creativa escribe el nombre del álbum en la carátula en cada hoja de trabajo escribe los nombres de acuerdo al índice escribe recortando letras pegando papeles de colores u hojas secas luego vas a pegar o coser las páginas siguiendo el orden del índice y lo proteges con la carátula y contratapa finalmente comparte con tu familia el álbum conversando lo realizado sobre la convivencia familiar felicitaciones niños y niñas lo lograron padres y madres de familia estamos llegando a la parte final del programa agradeciendo su presencia y participación en apoyo al aprendizaje de sus hijos y sus hijas a ti estimado docente te invito a revisar los cuadernos de autoaprendizaje y el cuadernillo de alfabetización inicial de tus estudiantes para planificar actividades de aprendizaje complementarias me despido de todos ustedes con la esperanza de volvernos a encontrar en este programa radial de aprendo en casa hasta la próxima querida familia peruana de chau Gracias por ver el video.